Atención a esta noticia, dice, secuestraron y torturaron a su familia en Venezuela. Regresó cuatro años después y lo acusan de preparar un atentado contra Maduro. Cuando luego de tres años preso, el 25 de diciembre de 2020, el capitán del ejército, Angelo Julio Heredia Gervasio, huyó de la cárcel militar de Ramo Verde. Empezó una pesadilla para sus padres y su hermana. Funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar se los llevaron, incluyendo a su sobrino de ocho años, y lo retuvieron durante ocho días. No hubo ningún procedimiento formal, no hubo orden de detención ni audiencia, solo el secuestro, los golpes, las amenazas, la tortura, con bolsas y agua y los insultos, como contó a Infobec, su hermana Angie Heredia Gervasio. En ese momento, Julio Heredia, padre del capitán, Angelo Heredia, estaba gravemente afectado de una enfermedad terminal, de la que murió dos años después. Toda la familia huyó unos meses antes del país. El capitán guardaba un profundo sentimiento contra el régimen que torturó a su familia. El 25 de enero de 2023 formalizó la denuncia de lo que ocurrió con ellos, con un testimonio ante la Corte Penal Internacional, cuya solicitud quedó registrada en su momento. Terrible, amigos, terrible, terrible este relato. Pero para hablar de ello, tenemos al otro lado de Sky a don Carlos Molina. Buenas noches, don Carlos, ¿cómo está usted? Buenas noches, Jesús. Un gran placer estar con ustedes nuevamente y denunciar al oprobioso régimen venezolano. Bueno, lógicamente, las torturas que ha sufrido la familia de este capitán, que ahora ha sido acusado, encima, de intentar un atentado contra Maduro, seguramente falsamente, no es algo extraño en Venezuela. Aquellos que están en contra del régimen y sus familias se quedan, generalmente lo pagan las familias que se quedan en Venezuela, ¿no? Así es, bueno, y lo sufrí en carne propia. Tuve que sacar a toda mi familia cuando pasé al exilio, evidentemente. Pero ese es el modus operandi del control de masas y la represión, copiada o enseñada por el modelo cubano comunista al venezolano. Se han transformado muy perversos y atacan a la familia, pues lo que más le duele a uno. Y en el caso Heredia fue así. Y debo decirle que el día que lo capturaron en Venezuela, ahora recientemente, yo mantengo en contacto con muchos oficiales en el exilio. Me llamó un teniente, no voy a decir el nombre, y me dio preocupado porque pensaba que lo iban a desaparecer. Inmediatamente hice una campaña informática, hablé con todos los periodistas democráticos que están en el exilio. Y les pasamos la información y la información inmediatamente reventó a nivel internacional que había sido capturado el capitán Ángelo Heredia. Pero el régimen lo quería mantener en secreto para torturarlo, sacar la información y después desaparecerlo. Pero esta campaña informativa que apareciera unos días después el violador de derechos humanos, el fiscal venezolano Tarek William Saad, y dio unas declaraciones que habían capturado. Luego lo torturaron y lo pusieron a hacer declaraciones donde inculpaba a mucha gente. Y bueno, ahí está otra vez la fantasía, porque desde que el régimen está en Venezuela, no sé cuántos magnicidios han habido, inclusive a mí me han involucrado en magnicidios de eso cuando no tengo ni arte ni parte. Pero ese es el módulo operandi de ellos para mantener la zozobra y el terrorismo de Estado dentro del país. Y esto hace que muchos oficiales de las bases armadas se lo piensen muy bien antes de intentar alguna acción democrática en contra del régimen, porque sabe que estos perversos van en contra de toda la familia. Le voy a preguntar sobre María Corina Machado. Dice la noticia que confirma en el veto electoral a María Corina Machado, la rival más temida por Maduro. Bueno, lógicamente María Corina Machado no va a poder ir a esas elecciones. Entonces, ¿qué tipo de elecciones van a tener en Venezuela? ¿Para qué la oposición se presta para este circo? Si las elecciones van a ser al estilo Maduro. O sea, quiere ser un auténtico pucherazo para que siga presidiendo el criminal del gobierno. Se lo voy a decir en términos de probabilidades. La probabilidad de que un régimen como el de Maduro, dictatorial, perverso, criminal y narcotráfico salga por elecciones es muy difícil. Sin embargo, María Corina Machado es un liderazgo nuevo, fresco. Es una mujer muy valiente, una dama de hierro en Venezuela, en las condiciones del comunismo que hoy en día golpea a nuestro país. Y a ella la respalda al pueblo. Las encuestas, todas, todas las encuestas, salvo unas del régimen, prácticamente no le dan más del 10% a Maduro. Y a María Corina le dan entre el 70 y 90, depende de la encuesta. Mi opinión personal es que, llegado el día, si el liderazgo de María Corina logra que las masas se muevan, se podría producir una contrarrevolución tipo caída de Chauchesco. Porque si todo el pueblo sale a la calle a defender la democracia, ahí no hay revolución roja chavista que valga. Entonces, es un escenario que manejo yo. María Corina tiene un liderazgo impresionante. Creo que no se veía eso en Venezuela desde hace años. Al pueblo donde vaya, tratan los guardias nacionales y los policías de pararla. La misma gente la ayuda. La misma gente la hace pasar las alcabalas que ponen los perversos para que ella no llegue a un pueblo, a una ciudad. De manera de que su liderazgo es algo excepcional que no hemos tenido y esperemos que este sea el autobús democrático donde podamos montarnos nosotros los venezolanos. Pues, señor Molina, como siempre, un placer tenerle aquí en América Directo. Muchas gracias y siempre a la orden. Y gracias por toda la ayuda que hacen ustedes con sus noticias verdaderas para luchar contra el socialismo comunismo que golpea mucho a Hispanoamérica, especialmente. Es el deber de toda persona de bien luchar contra el mal, señor Molina. Es el deber. Muchísimas gracias por sus palabras. Un fuerte abrazo. Gracias.